El Vistello, Director General de Electricidad del MINEN, está con nosotros. A ver, se ha aprobado en la Comisión del Congreso de la República en esta Mesa de Trabajo de Energía este dictamen elaborado por iniciativa por parte del Ejecutivo, en este caso el MINEN. Hemos escuchado ya la postura de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos criticando esta iniciativa. Falta todavía que se discuta en el Pleno del Congreso de la República, pero, como siempre hemos dicho, siempre está bueno escuchar ambas partes de la historia y el señor Tello, representante del MINEN, está con nosotros. Señor Tello, bienvenido. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación para poder venir a conversar sobre este tema y también saludar a todos los televidentes que están asistiendo a tu programa. Esta iniciativa se cocina, se prepara, se lista, se redacta desde el Ministerio de Energía y Minas, ¿correcto? Correcto. Esto viene todavía desde el año 2019. Se ha trabajado desde aquel tiempo en lo que es la Comisión Multisectorial de Reforma del Sector Eléctrico, que busca una modernización del sector eléctrico y en marzo del 2023 ha entrado a una discusión que ha sido aprobada finalmente en mayo del 2023, llamada Dictamen 30, esta propuesta. Entonces, es un trabajo que sí tiene un sustento técnico, una evaluación, una revisión, un sustento legal y se ha presentado principalmente por lo que busca, lo que busca es una competencia de todas las tecnologías, de todos los recursos energéticos, pueden participar hidroeléctricas, centrales solares, centrales eólicas, gas, y lo que busca es que dentro de la competencia se pueda beneficiar finalmente al usuario final. Ajá. ¿Es la participación de las energías renovables? Mucho, y eso es importante decirlo, se está hablando de que esta ley es para promocionar las energías renovables. No, lo que se busca es una competencia neutra en tecnología de todos los recursos energéticos con los que contamos en el Perú y que se puedan utilizar en la generación. Esto en términos muy sencillos, y lo voy a pedir a continuación si nos lo puede explicar de manera muy clara para que el televidente, que de repente no ha seguido el hilo de la presentación, de la votación en el dictamen, que sabemos que ha sido una votación unánime, o por mayoría en todo caso, señor Tello, ¿cuál ha sido la cronología de los hechos y, finalmente, de qué manera, de acuerdo al análisis que tiene el MINEM, va a beneficiar a los peruanos a pie? Claro, justo es importante mencionar que esto ha sido ya debatido por el Comité de Operación Económica del Sistema, el Organismo de Supervisión en Inversiones en Energía y Minería, y el Ministerio de Energía y Minas, y todos los agentes del sector. Y esto se ha discutido en la Comisión de Energía y Minas el año 2023, en marzo del 2023. Finalmente ha sido aprobado en mayo del 2023, y desde ese momento está paralizado en el Congreso para su aprobación, ¿no?, de ser el caso. ¿Desde mayo del año pasado? Sí. ¿Y por qué se ha demorado mucho? Sí, no, no ha entrado a un debate ya de aprobación, y por eso nosotros estamos preocupados y hemos comenzado a trabajar para que se apruebe, porque lo que busca, nuevamente, es una competencia neutra en tecnología. Esto no está orientado ni al gas, no está orientado ni a la solar, ni a la eólica. Esto está orientado a una competencia de todas las tecnologías, en las que finalmente, cuando hay competencia, el que se beneficia va a ser siempre el usuario final. ¿Qué es la crítica, digamos, las advertencias que han lanzado la Sociedad Peruana de Hidrocarburos al respecto? Se advierte, por ejemplo, que se elevarían los costos de la energía perjudicando a todos los usuarios, a las industrias, a las pymes y a los hogares a nivel nacional. Sí, aquí es importante mencionar que el Ministerio de Energía y Minas no ha puesto un porcentaje meta como se está hablando de un 30%. Nosotros no hemos puesto un 30% y desde ahí ya se está haciendo una simulación sobre un porcentaje de energía renovable, que ellos están llamando de 30%, que no ha sido planteado, ha sido un número que ellos están estimando. Entonces, si yo tengo un modelo matemático en el que yo voy a tener unas premisas en que parto por un 30% y le pongo todos los números, hay que averiguar qué premisas ellos están considerando, obvio, van a salir unos valores que posiblemente tenga que revisarse o analizarse. Entonces, a veces incluso importa mucho el criterio del que está haciendo el modelo, de qué premisas yo voy a tomar para hacer ese modelo. ¿Y quién va a hacer el modelo? Actualmente, nosotros tenemos en la participación de las energías renovables un 6% de 3% de eólica, llegando a 4% y 2% de solar. Entonces, esta preocupación de la que está hablando, incluso están mencionando la transmisión eléctrica. La transmisión eléctrica es otro segmento que va de la mano con lo que es la planificación que existe por parte del Comité de Operación Económica del Sistema, que es el COES, revisado por el OCINERMIN y aprobado por el Ministerio cada dos años. Entonces, tanto así que nosotros, dentro de los últimos planes de transmisión, solo estamos teniendo lo que son instalaciones de transmisión en conexión, que son algo que nosotros llamamos subtransmisión, que une la transmisión grande con las que hacen las empresas distribuidoras, que son los planes que se hace dentro de OCINERMIN en lo que son planes de inversiones de transmisión. Son dos segmentos diferentes. Entonces, si yo considero y comienzo a sumar cosas que no corresponden, obvio que posiblemente los valores que van a salir no son los adecuados. ¿Y de dónde habría sacado esas cifras y estas proyecciones la sociedad peruana? Porque están sumando la parte de transmisión con la parte de... ¿Están mezclando con camotes? Están mezclando temas. Se están mezclando temas y eso sí hay que considerarlo, que no debe ser así. La parte de generación, sí, en un punto principal, se está hablando de que todas las renovables, por ser intermitentes, tienen que presentar su regulación primaria de frecuencia, que son unos servicios con los que tendrían que asumirse dentro de las renovables. Y eso también nosotros en el Ministerio de Energía y Minas lo estamos trabajando, lo pretendemos ya prepublicar en este tiempo para que se pueda exonerar a las renovables, o sea, para que se pueda quitar la exoneración que tienen las renovables actualmente de lo que son las regulaciones primarias de frecuencia. Y más adelante, también dentro de la norma, estamos contemplando la posibilidad de tener lo que se llama servicios complementarios, justo para poder nivelar lo que son dentro de las renovables la necesidad de poder compensar sus intermitentes. ¿Esto va a estar dentro de un reglamento? Sí, sí, justamente. ¿Cuándo se va a publicar? Si se aprueba esta ley, la 28.832, que es lo que estamos pretendiendo, se va a tener que reglamentar en 120 días para que se pueda publicar ese reglamento, y ahí también vamos a tener que prepublicarlo y discutirlo con las sociedades. ¿Se entiende, digamos, que esto va a ser como una especie de ayuda también para las energías renovables en nuestro país cuando usted dice que se va a quitar la exoneración? No es una ayuda. Casualmente, lo que está haciendo de alguna manera, criticado, tampoco estamos incentivando las renovables. Lo que ya pasó, y también se está mezclando erradamente, es que en algún momento nosotros hemos tenido cuatro subastas RER. Subastas RER se llaman a las subastas de recursos energéticos renovables. Entonces, esas cuatro subastas sí han tenido un subsidio, pero eso ha sido el año 2009, 2011, 2013 y 2015. Esta ley no quiere ni incentivar ni dar subsidios a las renovables. No se trata de eso. Es decir, ¿la cancha está pareja, digamos, para los competidores en este caso? Lo que va a pasar es lo siguiente. Como son una competencia libre y neutra en tecnología, que es lo que se pretende con esta ley, posiblemente, por ser actualmente las energías más baratas, las renovables, puede que entren en mayor cantidad, posiblemente. Pero, ¿quién se va a beneficiar con eso? Esa transferencia de la generación barata se va a transmitir en la tarifa a los usuarios. Se le va a transferir a los usuarios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, dentro de la tarifa, pagamos el segmento generación, el segmento transmisión y el segmento distribución. Exactamente. Y la generación representa el 50% de lo que es la tarifa. Entonces, si nosotros abaratamos la parte de la generación, vamos a poder abaratar también la tarifa, o por lo menos evitar el incremento de la tarifa en los usuarios finales. Y eso no lo decimos nosotros. Eso ya ha sido revisado por el Ocinermin, que es el competente en las tarifas. ¿Quiere decir que con esta explicación que usted nos da, señor Tello, queda descartada la hipótesis de que, aprobado este dictamen en el Congreso de la República, habría un incremento en las tarifas eléctricas en los hogares y o en las industrias? Sí, se evitaría... Lo que se quiere es justo energía barata, ¿no? Y esa energía barata solo se va a lograr con competencia. Una competencia neutra en tecnología. Todas participan, y aquellos que oferten un mejor precio, van a ganar esas licitaciones de suministro, que son justo las aperturas en las que las empresas distribuidoras contratan a la generación. Y eso es transferido a los usuarios regulados. Es decir, ¿se garantiza que con este proyecto de ley, con este dictamen ya aprobado en comisión y mesa de trabajo, se va a pagar menos en el recibo de luz? No menos. Lo que va a hacer es evitar el incremento de las tarifas. Entonces, corrijo la pregunta. Con este proyecto de ley que se pretende, digamos, aprobar en el Congreso de la República, iniciativa del MINEM, ¿se descarta la posibilidad de que haya un incremento en las tarifas eléctricas? Sí, se descarta eso. ¿Por qué? Porque si en algún momento se podría ver, ¿no? Nosotros tenemos ya una publicación de los INERMIN, donde sin el proyecto de ley, sin que se apruebe este proyecto de ley, las tarifas se incrementan. En cambio, cuando se apruebe este proyecto de ley, las tarifas pueden reducirse en la parte de generación, solo en el segmento de generación. Que es el 50% de la distribución que pagamos los peruanos en los usuarios. Y eso va a traer un beneficio para los 34 millones de usuarios. Que actualmente no se da porque los contratos que se tienen entre las distribuidoras y las generadoras son de largo plazo. Y no se reflejan esas variaciones que la tecnología actual está teniendo. Bueno, y ahora sabemos que las economías van cambiando, digamos, a nivel global. Y ahora se apuesta por, digamos, fuentes como la eólica, está el tema también de, a ver, solar y otras plataformas. ¿Verdad? Perú, digamos, no está ajeno a estos cambios de las fórmulas o de las ecuaciones a comparación de cómo generábamos hace muchos años, de repente, la energía en nuestros hogares. Es un tema bien importante que usted está tocando y principalmente porque nadie pensaba ver el Amazonas seco. Ahora estamos hablando nosotros de lo que se llama déficit hídrico. Y nosotros en Perú solo dependemos de dos recursos. El recurso hídrico y el gas natural. Las energías renovables tienen una pequeña participación. Entonces, aquí nos lleva a reflexión pensar lo que ya nos ha pasado hace dos años. El 2022 y 2023 nosotros hemos comenzado a generar con diésel, que es un combustible caro. Cuando lo normal es que en épocas de lluvia nosotros paguemos 35 dólares por megaguadora en el mercado spot o tengamos precios de 45 dólares por megaguadora en época de sequía, era lo normal. Actualmente ya hemos llegado a tener operación de 200 dólares por megaguadora porque hemos comenzado a utilizar el diésel que es caro. Entonces, nadie se imaginaba que iba a pasar esto con el Amazonas, por ejemplo, pero ya nos llama a reflexión de que no podemos solo estar dependiendo de un recurso hídrico y de un recurso de gas. Ok, abrir el portafolio. Sí, tiene que haber un portafolio de energías en las que se complementen tanto las renovables, la hídrica es una renovable que todos nosotros conocemos, que es tradicional y que el Perú siempre ha sido hídrico hasta el año 2004. A partir del 2004 ha comenzado a aparecer la generación con gas natural y el 2008 por la ley 1002 en la que existen esas subastas se comenzó a crear las renovables. Y señor Tello, ¿entonces es innegable que también se está tratando de impulsar o el mercado peruano, si se aprueba este dictamen, sería más atractivo para otras empresas que están apostando por las energías renovables mirar con cierto interés nuestro país? Sí, que lleguen nuevos agentes que quieran competir, por ejemplo, en generación. Al final, quien se va a beneficiar va a ser el usuario final. Cuanto más competencia hay... Y cierro con esa pregunta. Y a nivel de América Latina, perdón, ¿qué tan cara es la tarifa eléctrica? Sí, gráficamente nosotros hemos estado viendo y nosotros pagamos... Fíjese, a pesar de que nosotros tenemos el gas natural de camisea, la tarifa de Perú es más cara que Chile y Chile no tiene gas, Chile importa gas. Es algo interesante de nosotros poder ver y analizarlo en su respectivo momento. Nosotros le vamos a facilitar estas presentaciones también para que se pueda ir viendo y clarificando algunos temas que son importantes. Discutirlos, debatirlos. En el Ministerio de Energía y Minas estamos atentos a cualquier consulta, atentos a revisar, responder a alguna duda que se pueda presentar. Por supuesto. Señor Tayo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. El Vistello, Director General de Electricidad del Minen. Esto ya está aprobado en dictamen. Entendemos que está en el pleno desde el año pasado, ¿no? Desde marzo o mayo del año pasado. Mayo del 2023 y ahora sería un bloque importante para que nosotros podamos llamar a los asesores técnicos de los congresistas y ver la posibilidad de que las decisiones que tomamos ahora se van a reflejar en el futuro. Llama la atención que se haya aprobado por mayoría en la comisión y no se tenga consenso casi o después de más de un año en el pleno del Congreso de la República. Pero vamos a estar atentos con eso. Señor Tayo, muchas gracias. Pausa. Regresamos. Ministerio de Energía y Minas Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú